¡Hola! Bienvenidos a Miss Resumen. Con una trama extensa podemos apreciar varios puntos de una relación mientras está en el periodo de conquista. Con esta aventura veremos lo complicado que puede ser el amor y otros obstáculos dándonos así un enorme aprendizaje. ¡Vamos a adentrarnos en esta historia! ¡Prepárate, hay spoilers! La película inicia con una mujer llamada Eun-Jae. Dicha mujer regresa a casa deprisa, ya que la cuidadora de su madre ha pedido su presencia. Al llegar, la señora se queja de que la casa no está limpia y desea cocinar. En otra escena, Eun-Jae llega al trabajo y como ya era tarde, su jefe, Jae-Min, le regaña. Este le dice que debe ser más responsable y no salir del trabajo cuando le venga en gana. Inmediatamente le manda limpiar el local junto a sus dos compañeros, Peon y Dong-Zoo, y se marcha. Entonces, estos comienzan a limpiar y después de un largo trabajo en equipo, Eun-Jae les dice a sus amigos que se vayan, ya que ella debe hacerlos preparativos para el día siguiente. Momentos después, nuestra protagonista se encuentra sola y es allí cuando escucha un sonido raro. Inmediatamente se dirige a ver cuál es el motivo de esto y presencia una misteriosa anciana. Eun-Jae la trata con amabilidad y le ofrece el restaurante como lugar de resguardo mientras que ella trabaja, pero cuando se descuida de esta, la anciana desaparece. Sorpresivamente no dejó ni un rastro, solo un libro con el título ¿Estás enamorada? y en la nota expresa su deseo de ayudarla. Ella abre el libro y sale un texto en donde dice que le responderá cualquier duda sobre el amor, por lo cual le pone su mano encima de la hoja y pregunta si alguna vez se ha enamorado. Eun-Jae pasa las páginas del libro y aparecen distintos nombres de personas que la invitaban a salir, causando risas porque ésta cree que todo esto es falso. Minutos después, llega Jae-Min, que había olvidado algo en la oficina. Al llegar, este presencia como Eun se ríe mientras lee el libro, cuestión que no le agrada mucho, ya que está utilizando la luz de su negocio para tonterías, causándole más gastos a la hora de pagar impuestos. Finalmente Jae-Min se retira del restaurante, pero antes de irse ofrece a Eun llevarla a su casa. En otra escena, este la deja en su vecindario y se marcha lo antes posible. Es allí cuando de repente un hombre se acerca a Eun-Jae y le da una carta de presentación, mientras que le dice que es su vecino. Este le pregunta si tiene novio, lo cual deja a nuestra protagonista sin palabras. Después, cuando llega a casa, Eun se topa con la cuidadora de su madre, quien le pide su opinión para poder abandonar el trabajo. Sin embargo, Eun le pide que lo considere, cuestión que hace que la señora no dude más y siga trabajando. Un día después, de camino a casa, un hombre se acerca a Eun-Jae. Este le dice que se ha enamorado de ella de forma inmediata. Impresionada por esto, Eun va directamente a su trabajo, donde se topa con Yora, la novia de Jae-Min. Esta le dice que se vista mejor si quiere captar la atención de los hombres. Pero el momento es interrumpido por el mismo Jae-Min. Momentos más tarde, todo el personal se encuentra juntos, cuando de pronto se acerca un sujeto a pedirle una cita a Eun. Pi-Yeon y Dong-Soo no creen esto y consideran el acto una especie de estafa, pero Eun les dice que últimamente le han coqueteado muchos hombres, cosa que les cuesta creer a ellos. En otra escena, Eun-Jae se encuentra haciendo unos postres para servir a la clientela, pero Jae-Min prueba uno de estos y lo escupe, diciéndole que está más enfocada en sus citas que en el trabajo. Esa misma noche, Eun vuelve a recurrir al libro y pregunta si todos los intereses amorosos eran reales, a lo que el libro responde que sí, aclarándole que después de la oscuridad toda la verdad será revelada. Pero, por su parte, Eun no entiende la referencia. Al día siguiente, en la noche, el jefe junto al grupo de trabajo salen por unos tragos. Allí, Pi-Yeon conseja a Eun, diciéndole que vista más sexy, ya que los hombres solo les atrae eso. Eun argumenta que está mal, diciéndole que está soltera solo porque el que le gusta ya tiene novia. De repente, un hombre interrumpe el momento e invita a salir a Eun, pero esta lo niega de forma muy clara ya que está ebria, diciéndole que ya le gusta a alguien. Momentos después, todos salen del bar y cada quien toma su camino. Yae Min lleva a Eun a su casa debido a su estado y cuando están en el auto, esta toma la imagen que tenía de Yae Min en el auto y la abraza diciendo que lo quiere mucho. Un día después, Eun se levanta dándose cuenta que se ha dormido en el sofá. Aparece la cuidadora de su madre y le comenta que su jefe fue quien la trajo, situación que la pone muy incómoda. Eun yae se apresura a llegar al trabajo, pero antes de salir, la cuidadora le ofrece un delicioso pastel hecho por su madre. Eun toma la receta y al día siguiente prepara el postre en el restaurante, causando la impresión en Yae Min, que se come el pastel de forma muy placentera, pidiendo a su vez que le sirva ese postre a los clientes. Momentos más tarde, Eun va a servir en la mesa de Yae Min y es allí cuando se da cuenta que este, junto a su novia Yora, están discutiendo por la repentina ida de esta a Estados Unidos. En otra escena, Yae Min ofrece su ayuda a Eun para llevarla a casa, pero esta se niega tras recordar lo vivido en el bar. Por su parte, Pee On la regaña, diciéndole que no debe rechazar al jefe, convenciendo a esta de forma inmediata. Minutos más tarde, Yae Min alista su camioneta para llevar a Eun a casa, pero allí es cuando aparece Yora, que se sienta de copiloto y se niega a dejar que Eun vaya solo con Yae Min. La pareja comienza a discutir, pero Eun dice que se olviden de todo y que no peleen, ya que después de todo siguen siendo novios, y así esta decide ir a su casa sola. Horas más tarde, de camino a casa, Eun ve el auto de Yae Min estacionado en un bar. Al acercarse a investigar, ve como este junto a su novia están tomando unos tragos. Eun decide abrir la camioneta de Yae Min para recuperar su bici, pero al intentarlo suena la alarma, lo que hace que se ve obligada a salir corriendo de allí. Entrar en el bar y preguntar amablemente si podía tomar su bicicleta no era opción, ¿no? En fin, en otra escena, a medianoche, el timbre de Eun suena, y cuando ve de quién se trata no es otro que el mismo Yae Min. Este le había dado la dirección a Eun al taxista ya que no tenía dinero en efectivo para pagar. Tras esto, Eun paga el viaje y Yae Min le ofrece salir para una cita. Esto hace que Eun Yae se moleste porque solo quiere de su amor por despecho. Pues recordemos que esta sabe que Yora se marchará a Estados Unidos. Al día siguiente, Eun sale al trabajo y encuentra su bicicleta al frente de su casa. De camino al trabajo, ve como el pretendiente que le había hablado antes en la calle está con otra chica, cosa que le confunde. En el trabajo, ve como sus compañeros están comiéndose el único postre que había para los clientes. Estos pensaban que eran para ellos, ya que vieron a Yae Min tomar un pedazo. Furiosa, Eun va a confrontar a Yae Min, pero al verlo, ve que está junto a Yora de forma muy cariñosa. Yora le pide otro pedazo de pastel, pero nuestra protagonista se niega y se marcha. De camino a la cocina, Pi Yeon y Dong Soo tratan de bloquear su paso. Sin embargo, esta lo supera y ve al sujeto que le coqueteó hace poco en el restaurante con otra mujer. Furiosa por todo lo que está pasando, se desahoga mientras cocina. En otra escena, esta se marcha del trabajo al hospital, ya que debe atender algunos asuntos de su madre. Al parecer, el Alzheimer de su madre parece no haber mejorado en lo absoluto, cuestión que complica todo aún más. Más tarde, al llegar a su casa, Eun se topa con su vecino, el que tenía intenciones de conquistarla. Este arremete contra ella ya que lo ignoró y vio la tarjeta que le había dado en la basura. De repente, otro ex pretendiente llega a ellos y ambos empiezan a criticar a Eun. Por suerte, Yae Min aparece y la defiende. Se forma una pelea y Eun yae se ve obligada a llamar a la policía, haciendo que estos se marchen. Minutos después, ya cuando las cosas están calmadas, Yae Min le obliga a no volver a casa sola. Eun le pregunta el porqué a lo que este le saca en cara lo indefensa que ella es. Al día siguiente, Yae Min aparece en su casa para llevarla al trabajo, lo que le parece extraño a Eun ya que este se encuentra muy sonriente. En otra escena, ya en el trabajo, Eun yae analiza su vida desde que tiene el libro. Y al pasar la página, el libro contiene un texto que dice, el amor de tu vida aparecerá detrás de ti. Sorpresivamente, Yae Min la llama y ella entiende que es su verdadero amor. Tras esto, Eun yae entra en presión y sale corriendo. Pero para su suerte o no, Yae Min recoge el libro que estaba en el piso y al ojearlo, averigua que esta ya está enamorada. Momentos después, esta empieza a cocinar y mientras se pregunta que qué está pasando con Yae Min, la cocina se incendia por un descuido. Todos recurren a ella, pero Yae Min es el más afectado, ya que fue el que se acercó más al fuego tratando de ayudarla, haciendo que fuera llevado a emergencias al hospital. Eun decide acompañarle porque se siente responsable. En el hospital, en la sala de espera, Eun piensa todo sobre las confesiones que le ha dado el libro. Yae Min aparece y esta comienza a llorar, ya que está triste por haberle hecho daño. Por su parte, Yae Min le pide que se calme y se alegra de que esté allí presente, pero el momento es interrumpido por Yora. Ella ofrece a ambos llevarlos al restaurante, pero Eun se niega diciendo que quiere estar sola. En otra escena, nuestra protagonista llega a su lugar de trabajo y sus compañeros le interrogan para saber si Yae Min está bien. Esta responde que sí y les confiesa que él la había invitado a salir. Pie Eun no se sorprende con esto y le dice que él ya sabía que Yae Min gustaba de ella, haciendo que Eun se confunda, ya que él también está en una relación con Yora. Sin embargo, este la corrige y le dice que Yora es su hermana. Por esta confesión, Eun queda impresionada y no lo puede creer. Oye, yo tampoco lo puedo creer. Nos vieron la cara de payaso. Como sea, en un flashback se revela cómo Yae Min se encontraba frustrado al ver al vecino de Eun coquetearle. Y es que, en la noche que él la llevó a su casa por primera vez, la había visto sola en el restaurante. Sin embargo, no tuvo las agallas para hablar con ella. Para su sorpresa, Pie Eun estaba en los asientos de atrás y presenció su enojo por no poder estar con Eun. De vuelta al presente, Eun vuelve a recurrir al libro, el cual dice que debe tomarse un tiempo. Días después, en el restaurante, Yora le confiesa a Eun que su hermano ha rechazado una propuesta de trabajo en Japón, debido a que no quiere dejarla sola. Yora le ofrece también la oportunidad de ir a Japón para que estudie cocina, y así su hermano podría irse tranquilo con ella. Lamentablemente, esta niega la oferta, ya que su mamá se encuentra bastante mal. Momentos después, Eun vuelve a recurrir al libro para una respuesta. ¿Pero el libro no se la da? Más adelante, en otra escena, Eun yae vuelve a ser testigo de una fuerte lluvia, igual a la que sucedió el día que se topó con la misteriosa anciana. Tras esto, ella corre al restaurante en busca del libro, pero al llegar, le dice que una anciana lo tomó, alegando que solamente era un préstamo. En ese momento, Eun recibe una llamada del hospital y le notifican que su madre ha desaparecido. Nuestra protagonista corre en busca de su mamá, pero en el camino la vuelven a llamar desde el restaurante. Le informan que su madre está allá y al llegar, ve que está descalza. Entonces, lleva a su madre a su casa y todo el caos termina. Sin embargo, Eun se encuentra agobiada por tantos pensamientos. Inclusive, estropea un pedido de un cliente, motivo por el cual regañan al equipo entero, pero Jaemin hace frente tomando la responsabilidad de todo eso. Jaemin lleva a Eun a un lugar a solas para hablar. Allí, ella le confiesa que se ha enamorado de él, pero que lamentablemente, desde entonces, su vida ha sido miserable. Ella ni siquiera puede verlo a los ojos, porque no quiere que note lo desesperada que está y por esto decide renunciar. Al escuchar sus palabras, Jaemin se niega que ella renuncia y decida ir a Japón para que ella se sienta más cómoda. Momentos más tarde, Jaemin se reúne con Pieun en un bar y mientras beben, este recuerda el momento en el que Eun estaba ebria, cuando tomó su foto y la abrazó. Entonces se revela que, en ese momento, Jaemin le había tomado una foto mientras que ella se encontraba sujetando su imagen. Pasan los días y Eun ve cómo Jaemin prepara todo para su viaje a Japón. Seis meses después, Jaemin ha vuelto de su viaje, pero se niega a ir al restaurante, poniendo excusas como que tiene otro tipo de negocios que atender. Eun escucha esto y decide renunciar del trabajo. Al recoger sus cosas, decide conservar la foto de Jaemin, pero al despegar la imagen se da cuenta de que debajo de esta estaba una foto de ella. Tras esto, Eun yae le da su carta de renuncia a Pieon, pero éste la anima para que sea ella quien se lo entregue a su jefe. En otra escena, Eun se acerca de noche a casa de Jaemin, dejándole la carta de renuncia por debajo de la puerta. Jaemin la observa desde la distancia, mientras siente un profundo dolor. Al día siguiente, Eun nota cómo el libro ha vuelto a aparecer en su bicicleta, por lo cual decide ir al restaurante y al llegar allí, Jaemin ya la estaba esperando. Él le pregunta si todavía se siente incómoda, pero Eun solo le responde con una amorosa sonrisa, motivando a éste a abrazarla. En la última escena, se revela que Jaemin también poseía un libro, el cual en la última página conservaba la foto que le tomó a Eun mientras estaba ebria, con el mensaje que expresaba que estaba enamorado. Es hora de una moraleja muy muy corta. Constancia y amor es el equipo de valores más influyente en esta vida. Por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por vernos. Gracias. Gracias. Gracias.